hola amigos de youtube yo sé que los subtítulos las letras esas que aparecen en los vídeos son muy muy incómodos a la hora de estar viendo un vídeo porque tapan parte de lo que uno está mostrando en algún tutorial ya he tenido muchos reclamos por eso pero yo les voy a enseñar ahora una forma muy fácil de quitarlos de eliminarlo para que cada uno de ustedes lo pueda hacer si les parece que eso le está obstruyendo la visión pero antes quiero comentarles que esos subtítulos no se ponen solamente por molestar por tapar la imagen lo que ocurre es que hay gente que muchas personas hipoacúsicas que tienen problemas para para oír entonces les viene muy bien que lo que están viendo en su pantalla lo puedan percibir perfectamente a través de la escritura es por eso y también porque a veces hay personas que viajan los vídeos se ven en un colectivo y no siempre tenemos los auriculares para escuchar y no podemos estar molestando al resto que tenemos alrededor entonces bueno que los vídeos estén subtitulados así que nada más que por eso pero les voy a enseñar cómo se quita el subtítulo para que no moleste cuando está mirando aquí ustedes pueden estar viendo que tenemos una figura con esos malvados subtítulos que nos están tapando toda esta zona donde estamos trabajando vamos a poner en marcha el vídeo para que lo vean bien como pueden observar acá detuvo el vídeo ahí tenemos los subtítulos que están tapando justo en esa parte lo que estamos trabajando para quitar eso lo que debe hacerse es muy simple simplemente vamos a tocar cualquier parte de la pantalla del celular con nuestro dedo yo en este caso lo voy a hacer con este lápiz táctil para que sea más fácil de ver vamos a tocar por ejemplo ahí y vamos a ver que aquí se encienden unos símbolos acá dice cc por ejemplo y es ahí donde debemos tocar para quitar el subtítulo observen presionamos la pantalla aparece ese símbolo presionamos aquí y van a ver ustedes que ahí aparece se desactivaron los subtítulos ahora los subtítulos ya no están más podemos poner en marcha el vídeo y ya no están más los dichosos subtítulos si queremos volver a poner de nuevo los subtítulos volvemos a tocar la pantalla ahí y activamos con cc nuevamente los subtítulos y ahí nos indica que se activaron nuevamente como ven es muy muy simple así que no es para molestarse cuando aparecen este tipo de letras acá que nos entorpece pero ahora vamos a ver también cómo es cuando lo estamos mirando desde una pc porque no es lo mismo no es el mismo trámite que hay que hacer cuando estamos en nuestra pc si bien ahí es mucho más fácil también tiene una técnica un poquito diferente a esta y lo vamos a ver ahora bueno aquí tenemos el mismo vídeo que estábamos viendo recién en el celular lo vamos a ver aquí en la computadora estamos viendo que ahí nos está tapando parte de lo que estamos mostrando y simplemente tenemos que tomar el mouse y llevar el cursor ahí en esa parte damos clic con el botón izquierdo y vemos que automáticamente desaparecen los subtítulos si ahora lo ponemos a correr al vídeo en la parte de atrás vamos a ver que los subtítulos ya no están si queremos que los subtítulos aparezcan de vuelta simplemente volvemos a clicar ahí y tenemos el subtítulo puesto acá vamos a tener una ventaja más grande ya que con solo poner el cursor sobre donde están las letras y clicando con clic izquierdo ahí se ve una manito que agarra podemos correr eso a donde querramos de ahí me tapó la cara por ejemplo para que el subtítulo no moleste en la parte de abajo donde estamos trabajando esto por supuesto lo pueden correr en otras partes lo pueden poner ahí o en la mitad donde donde vean ustedes que moleste menos así si quiere pueden dejarlo a los subtítulos sin que les moleste o bien quitarlos directamente haciendo un leve clic aquí ahí van a aparecer los subtítulos y clicando desaparece pero hay una forma mucho más fácil todavía de que aparezcan los subtítulos o desaparezcan simplemente apretamos aquí la letra c de nuestro teclado y mágicamente van a aparecer los subtítulos donde los hayamos dejado vamos a poner que lo corremos acá que es donde saben estar y si ahora queremos que desaparezcan volvemos a apretar la letra c observen ahí apretó y desaparece es lo más fácil que pueden hacer en este caso con la pc es mucho más fácil si te gustó este vídeo no te olvides de suscribirte darle like y compartir además si ustedes comparten ayuda muchísimo a que el canal crezca un poquito más cada día amigos esto ha sido todo por este vídeo y será hasta que nos veamos